50 personas participaron de una jornada de trekking y kayak al Glaciar Cayuqueo, actividad organizada por el Club Aventura Cochrane y la Municipalidad de Cochrane para poner el broche final ideal a las múltiples actividades desarrolladas durante las vacaciones de invierno 2014. En el lugar, cada uno de los afortunados aventureros optaron por realizar caminatas sobre la morrena del glaciar, un cruce de kayak por el lago Cayuqueo o bien un viaje en bote para llegar hasta la base del glaciar. Cada uno de ellos, desde distintos lugares y maneras, pudo disfrutar de imponentes vistas de este atractivo natural que desciende desde el Monte San Lorenzo, la segunda cumbre más alta de la Patagonia. Es impresionante cómo la gente se va contenta. Tenemos aquí a nuestra espalda el glaciar de Cayuqueo, de hielos imponentes, milenario, está a los pies del Cerro San Lorenzo, la parte sur del Monte San Lorenzo. Y la verdad es que hay mucha gente que viviendo en Cochrane toda su vida no conocía este lugar. Y hoy día estamos con la posibilidad de venir porque, además, el Cuerpo Militar del Trabajo ha estado construyendo caminos hacia acá con recursos del Ministerio de Obras Públicas. Se construyó hace poco un puente mecano. Por lo tanto, está la accesibilidad para llegar hasta el glaciar de Cayuqueo. Queremos hacerle una invitación también muy cordial a la comunidad regional a que pueda venir a conocer esto, que lo tenemos en la región de Aysén. A 40 kilómetros de Cochrane hay también un operador turístico en este lugar que lleva trabajando hace bastante tiempo con un bote para hacer ascenso también hacia ese lugar. Por lo tanto, la invitación está abierta a toda la región y a todos los turistas que puedan visitar nuestra región a que vengan a Cochrane y puedan visitar este lugar que es de una belleza natural realmente imponente. Gracias al puente mecano instalado por el Cuerpo Militar del Trabajo, sobre el río Pedregoso, fue posible que los visitantes llegaran en el bus municipal y vehículos particulares hasta muy cerca del glaciar, en un recorrido de 42 kilómetros desde Cochrane y por un camino en muy buenas condiciones. Esto es espectacular. Es decir, una iniciativa que se comience de ahora, porque él está trabajando ya prácticamente dos años. Así que esto de venir acá y conocer, aquí mismo estar, tomarse fotos y hacer trekking, bote, es espectacular. Y invitar a toda la comunidad de Cochrane que se atreva la gente a venir cuando se hacen estas invitaciones. Así que ese es mi parecer, Pablita, y ojalá que se sigan haciendo esto. Para toda la gente que, como yo, que no tenemos muchas posibilidades de salir sin vehículo propio y cosas así, no hay que aprovecharle esto que nos ofrecen para poder conocer estas partes. Para fines de septiembre se planifica un nuevo viaje al imponente y atractivo glaciar Cayuqueo, ya que el municipio en conjunto con otras organizaciones comunales realizará en este lugar el lanzamiento de la temporada turística 2014.